Hola a todos, aquí estoy otra vez, es un poquito tarde, no son las 12 exactamente, pero bueno, no pasa nada, porque tenía que actualizar un poco los datos del stream, bueno, son cosas que pasan, cosas de novato, y bueno, pues voy a hacer un poquito, como siempre, por un lado empezar hablando de mis publicaciones, lógicamente, me parece lo normal, igual que cuando voy a los canales de otros, pues veo como primero hablan de sus publicaciones, yo creo que es lógico, voy a hablar también un poquito de threads, de los verificados nuevos de Instagram y de threads, un poquito de lo que me pasó con Instagram, con los Reels y tal, que parece que tienen algún que otro problema, pero bueno, no pasa nada, ahora ya pueden tener problemas en dos redes al mismo tiempo, y pues voy a comentaros un par de datos, bueno, más de un par, pero algunos datos de Escuadrón, de Brandon Sanderson, recordar que, bueno, pues a mí me parece un libro redondo, sinceramente, no soy súper fan de Sanderson, pero creo que Escuadrón en sí mismo es un gran libro, al igual que os digo que, pues la segunda y tercera parte, Estelar y Citónica, me parecen unos libros bastante peores, y bueno, veremos, veremos cómo sigue la saga, pero Escuadrón desde luego sí me parece un libro redondo, y lo comento mucho, y no soy el único, o sea, hay bastantes personas que cuando lo van leyendo se dan cuenta de que es un grandísimo libro y lo recomiendan. Y bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos allá, me tengo la chuleta hoy, porque son bastantes cositas, y bueno, por una parte, en Instagram, he publicado un rel de frases, de héroes, no he publicado más, porque no he podido, básicamente, ayer iba a publicar un, luego os hablaré de ello, un rel, y no hubo manera, bueno, hubo manera de publicarlo, pero cortado, básicamente, o sea, que no tenía mucho sentido, aunque parece que ya tienen esa opción a la hora de reportarlo, así que parece que no soy el primero al que le pasa, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues un rel de frases de héroes que ha gustado mucho, héroes de, o los héroes, vaya, de esto de Joe Abercrombie, yo creo que es un grandísimo libro, yo recomiendo mucho a Abercrombie, y creo que la gente que lea Sanderson debería echarle un vistazo a Abercrombie, porque es un autor que yo creo que les gustará, ¿vale? Es un poquito por la línea de fantasía, en este caso, no se mete en tema de ciencia ficción, por ahora, bueno, no sé el día de mañana, pero por ahora no se ha metido a ciencia ficción, y creo que la gente que lea Sanderson le gusta a Abercrombie. Bueno, yo, sinceramente, por eso lo recomiendo, y pues lo sigo recomendando, y a ver qué me van diciendo, ¿no? Cuando haya alguien que me diga que le gustó menos saber que no me que es Sanderson, pues eso, también lo comentaré, pero me parece algo bastante rarete. Bueno, eso por un lado, ¿vale? Evidentemente, por Instagram, y por YouTube bastante más, por YouTube bastante más. Por un lado, El secreto de Mashton, el secreto de Mashton que, de Julio Verne, ¿vale? Uno de estos libros ya de su época más oscura, un libro que completa la trilogía, entre comillas, digo entre comillas porque son libros independientes, ¿no? Pero podemos considerar una especie de trilogía o libros conectados con De la Tierra a la Luna y Viaje Alrededor de la Luna, y El secreto de Mashton sería la tercera parte, ¿no? Y nos muestra cómo es la evolución de Verne, ¿no? Si ya se nota una evolución después de De la Tierra a la Luna y comparándolo con Viaje Alrededor de la Luna, creo que con El secreto de Mashton se nota una diferencia brutal, brutal. Ya no es ese Verne que piensa que las colonias van maravillosamente bien para los imperios, ya no es ese Verne que cree que los Estados Unidos son gente superactiva y genial, que van a conseguirlo todo en el mundo porque son la leche, ya no considera... No sé cuáles de los consejos en España todavía tienen musiquita, ¿no? Para anunciar cosas. Entonces, creo que a día de hoy se preocupan bastante más del problema de la contaminación acústica aquí en el Consejo del Pollo. Así. Impresionante. Bueno, pues lo que os iba diciendo, ¿no? Básicamente, pues El secreto de Mashton se nota que es muchísimo más oscuro, se nota cómo hay una evolución clara de Verne, se nota cómo Verne ya no tiene ese optimismo con la evolución del mundo, que dice esto en ocasiones va mal. Lo vamos a ver en otros libros de Verne, ¿no? Pero en este yo creo que es gracioso ver la evolución, ¿no? A lo largo de los tres libros. Y tiene más de 300 visualizaciones, que casi, casi está llegando al número de seguidores que yo tengo. Una cosa brutal. No sé cómo se ha visto tanto. Pero bueno, yo encantado de la vida, por supuestísimo. Y bueno, muy sorprendido, ¿no? Me alegra que os gusten los libros de Verne que no son tan conocidos como los habituales. Y bueno, pues yo seguiré con ellos porque quiero terminar de leer todas las novelas de Viajes Extraordinarios de Verne, que son unas cuantas, entonces, bueno, pues voy en camino. Palmes toca otra, evidentemente, para Agosto. También, Calor Desnudo, de Richard Castle, comentando un poquito el tema de la serie de Castle. Muy curioso, muy interesante, de hecho tiene conexiones con la serie. Y hay escenas que son iguales, ¿no? Como la escena del coyote. Cuando se para a mirar a Nicky Hit al coyote, o Kate Beckett, depende del libro. En el libro es Nicky Hit el personaje, en la serie es Kate Beckett. Y se queda mirando al coyote, ¿no? Como teniendo esa especie de conexión. Es una escena muy visual, que la serie quedó cojonuda. Y sin embargo, pues en el libro te quedas un poco así como diciendo, no, no se puede transmitir tanto, ¿no? Falta esa instrospección a mayores. En cualquier caso, el libro. A mí me ha gustado mucho. Hay una cosa que me ha encantado. Y no recuerdo dónde la escuché. No, no, me fastidió un poco porque era bueno comentarlo. La diferencia entre... Ah, no, es verdad. Lo vi en el canal de Mil Libros y una Vida, de YouTube. Donde te muestra un poco cómo en algunos sitios había víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Y en este caso, en el caso de calor desnudo, vemos cómo, efectivamente, hay dos víctimas. Una súper conocida periodista y un fulano que llevaba verdura en el camión. Repartía verdura. Y hace gracia porque todo el mundo quiere poner esa diferenciación. Y sin embargo, el personaje de Nicky Hit te dice, no, coño, vamos a ver. Tenemos dos asignatos, vamos a resolverlos. Vamos a ver. Seamos un poquito serios con este tipo de cosas. Está muy bien que uno de ellos sea más mediático. Está muy bien en el sentido de que se le conoce más y todo eso. Pero hay que resolver los dos. Y hay que poner los recursos para resolver los dos. Luego, según vayan las investigaciones y se va viendo todo, habrá que poner más o menos recursos en uno u otro. Pero, lo dicho, que hay que resolver los dos asesinatos y no solo los de la gente que más nos mole. Esto, evidentemente, lo que comentaba en Mil Libros y una Vida creo que tiene que ver con... Si no me equivoco y he pillado bien el tema en el momento, creo que lo comenta en los Estados Unidos. En la época en la cual, pues como hemos visto en muchas películas, había víctimas de las cuales por la investigación era pasar en moto del tema y ya está. Bueno, como diciendo uno menos, pues que le den, ¿no? Dicho así de claro, que parece una cosa, una bestialidad. Y espero que no haya ese tipo de problemas, aunque podemos verlo pues como lo subo en mucho tiempo. Y me parece genial que se siga puntualizando el tema para que no vuelva a pasar, básicamente. Y por último, subí el booktack y se fuera un libro. Un booktack muy curioso. Me hizo mucha gracia el booktack porque, pues eso, ¿no? Es un booktack que te hace pensar un poquito de tu vida y eso. Y cómo adaptarlo al libro, ¿no? Está muy bien. Es muy curioso. La verdad es que a mí me gustó mucho y me alegra que os gustara también a vosotros porque, pues, bastante os pasasteis por allí, ¿no? Y a comentar, ¿no? Que está genial, ¿no? Conocer un poquito más del que está al otro lado de la cámara. Bueno, y esto es un tema... Casi siete minutos, ¿eh? Esto es un tema de lo que he ido publicando. Una pena no haber podido publicar más en Instagram. Os los comento ya directamente porque es un poquito lo que ha salido. Y es, pues eso, que quería publicar un reel en formato de vídeo ya grabado. Quería pasarlo a... Subirlo desde el móvil, no desde Instagram. Que parece que quiere que utilicemos sus herramientas, ¿no? No sé muy bien por qué. Si ya quiere más datos nuestros o qué. Pero, bueno, es un poco ridículo. Y lo he dicho. Quería subir el vídeo y no había manera. Me lo cortaban. Pero además, a lo bestia. O sea, un vídeo 16-9, ¿vale? Que supuestamente yo adapto perfectamente a la pantalla. Pues me lo cortaba como si fuera un 9-16, ¿no? Bueno, no sé si exactamente... Vío vertical, ¿vale? Y me lo cortaba como si fuera un vídeo horizontal. Y digo, pues para eso, macho. ¿Para qué vámonos? Precisamente si Instagram se conoce por los vídeos verticales. Joder. Y ahora va a ser cortas el otro. No tiene mucho sentido que digamos, ¿vale? Me parece bastante lamentable en ese sentido. Pero, bueno, Instagram es así. Yo le mandé el reporte. Tenía algo por ahí de recortar vídeos. Le puse así, efectivamente, esto. A ver, hay que ser un poco serios, ¿eh? Con el tema de Instagram. Y yo, por lo menos, se ven dos cosas. Una, que ya tienen una opción para recorte de vídeos. Con lo cual, ya no soy el primero que les pasa. Y dos, a ver si se toman en serio o no. ¿Vale? Yo hoy no voy a subirlo porque voy a subir en directo. No quiero subir más cosas hoy. Mañana intentaré subirlo de nuevo a Instagram. Porque, evidentemente, pues tengo que publicar bastante más en Instagram. Tanto publicaciones de... Ah, y la encuesta que me olvidaba. Tanto publicaciones de fotos. Como publicaciones de reyes. ¿Vale? Y no es por tal. Pero, bueno, yo creo que a cada grupo de gente le puede gustar una cosa u otra. Y, pues, teniendo en cuenta que a cada uno le gusta una cosa u otra, pues voy a poner un poco de todo. La verdad es que tengo que organizarlo un poquito mejor. Y espero para agosto, pues, hacerlo bastante mejor. Y eso me lleva a la encuesta que puse ayer en Instagram. Que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque, gracia entre comillas. La mayor parte de la gente no busca vídeos en Instagram, ¿vale? Es sensato. Es lógico. Tenía que ponerlo como opción. Pero es bastante sensato que pusieran por encima de la mesa. Que no. La votación. Creo que una persona votó nada más esa opción. Eso por un lado. Y, por otro lado, tenemos la diferenciación entre fotos y reels. Reels en Instagram llegan hasta minuto y medio. Hasta donde yo sé. De manera... No son los de TikTok de tres minutos. Solo llegan hasta el minuto y medio. Y, básicamente, el tema es el siguiente. De la gente que ha votado reels y de la gente que ha votado fotos, hay una diferencia brutal en el número de seguidores. Y esto lo comento como curiosidad. Me quedo flipado. Que sí, que todo el mundo vota un poco de todo. Pero la mayor parte de la gente que ha votado fotos tiene menos de 2.500 seguidores. Hice un poquito la media y tal, por tener un poco tal. Pero, bueno, lo dicho. Que la gente que ha votado fotos tiene menos de 2.500 seguidores. Mientras que la gente que ha votado reels, de media, tienen más de 8.000 seguidores. Y me he quedado súper flipado con el tema. Porque, claro, según ha ido votando más gente, ya ha habido más datos y va la cosa cambiando y demás. Pero es que los primeros fueron cantosísimos. Los primeros que votaron, lo dicho. Todos por encima de 7.000 o 8.000 seguidores. Y los que votaron fotos, por debajo de eso, de 2.500. Creo que no había mucho más. Y de hecho eran bastante menores. Luego con el tiempo se fueron votando otros y la cosa fue poniéndose curiosa. Pero me hizo mucha gracia. Porque parece ser que ahora Instagram te obliga, obliga para tener un buen alcance a subir reels. Ya me parece alucinante. Yo personalmente creo que son una manera curiosa de poner información. O poner bastantes bloques de información. Que en vídeo no gusta en Instagram. Y es lógico, se pueden poner a través de reels. Pero vamos, obligar a la gente a subir reels para tener alcance me parece surrealista. Pero bueno, sigamos con las cosas surrealistas porque hay más cosas surrealistas. Voy a hablar primero del verificado. Ahora si pagas 16 pagos te puede verificar Instagram. Ahora entiendo por qué había tantos problemas para verificarse antes. O sea, te pedían que tuvieras alcance fuera de la red. Te pedían que hubiera salido en periódico. Te pedían, bueno, te lo pedían. Pero aunque le mandaras los datos le importaba en cero. ¿Vale? No te verificaba. Y dices, bueno, allá ellos. Eso fue uno de los grandes cabreos que tuve yo con Instagram. Porque al final, si no estás verificado, tienes más soluciones de perder tu cuenta. No tienes soluciones de recuperarla. Más allá de decir, hola, soy yo. Tienes que utilizar sus datos, etcétera, etcétera. A pesar de que sea una cuenta con tu nombre y apellidos. Me parece alucinante. Con todos los problemas que había antes, pues ahora pagas y verificas. Y estamos teniendo una cosa muy curiosa en Instagram ahora. Que es una oleada de gente que viendo que Instagram implementa la verificación. ¿Por qué se han metido en Instagram? Unos con más o con menos suerte. Y han pagado la verificación. Me parece súper curioso, ¿no? O sea, está genial. Siempre es bienvenida a nuevas... Siempre es bienvenido que vengan nuevas cuentas. Nueva gente. Que eso siempre viene guay. Y sobre todo, pues porque cada uno es diferente. Y le gustan... Tenemos diferentes gustos. Y ir viendo un poquito los gustos de los demás está genial, ¿no? Porque pues pasa a descubrir libros. Que yo creo que es el gran éxito de Bookstar. Y de Booktube. Es, pues, compartir libros. Para que otros los vean y digan. Ah, pues me gusta o no me gusta. O sigo a esta persona porque los libros que recomienda me gusta. Y me va a dar ideas para comprarme libros nuevos. Maravilloso en ese sentido. El problema es que te vas encontrando gente que está verificada. Que ha tenido éxito. Tiene 10.000, 15.000, 20.000 seguidores. Y otros que tienen 100, 200, 300, 400, 500. ¿Vale? Y esto es curioso, ¿no? Porque te vas a encontrar gente verificada con 200 seguidores. ¿Cuánto va a seguir esa gente pagando? No tengo ni idea. Pero me parece a mí que después, del toque inicial. Más allá de los que lo puedan comprar, que ya estaban. De los que han venido nuevos. Después de ver un poquito cómo ha funcionado todo. Me da a mí la sensación de que el 80% van a salir corriendo. Esa es la impresión que yo tengo, ¿vale? No sé si será cierta o no. Pero bueno, Instagram anda así. ¿Qué le vamos a hacer? Poquito se puede decir. Esto es así. ¿Qué sucede con eso? Pues veremos, ¿no? Bueno, veremos cuánto funciona el verificado y veremos si van usando un poquito la cabeza con eso o no. Pero bueno, se está poniendo de moda el tema este de pagar por verificado. En Twitter la gente se ha cagado en todo y se ha cagado en el Google Maps y todo esto. Y ahora resulta que lo hace Instagram. Pues muy bien. Maravilloso. Genial. Lo he dicho que al final, pues tal o temprano te vas a hacer una cuenta en contra de la red. Yo ya lo hice relativamente pronto. Y mira, te he montado la cuenta en YouTube y dices, ya está. Y tienes una tranquilidad con respecto a Instagram y una tranquilidad con respecto a este tipo de cosas. Por lo menos, pues Twitch para los directos está genial. Ya te olvidas de Instagram en ese sentido. No sé, yo creo que están echando a la gente básicamente. Y curiosamente, pues han sacado una nueva red que comentaba en audio ahora hace nada. Comentaba un poquito que me imagino una reunión con Zuckerberg diciéndola. Estamos cagando poco. Tenemos que cagarla más. Y entonces que uno le diga así medio tembloroso. Para cagarla más tenemos que sacar una nueva red. Pues la sacamos. La sacamos. Venga. Y han sacado Terats, ¿vale? Terats ha tenido un crecimiento brutal. Es lógico, ¿vale? Porque al final le habrán dado publicidad en Facebook, me imagino. En Instagram sí le han dado publicidad. Le han puesto así un poquito como el trapito de los toros, el trapito rojo. Para que la gente vaya volando. Y la sensación que yo tengo es que gracias a este boom, pues van a tener ese crecimiento enorme de cuentas. Veremos de contenido. Yo no voy a ir a Terats, lo tengo clarísimo. O sea, con todas las cagadas que hay en Instagram, no me vale la pena irme a Terats. Pasa un poquito como esto. Vas a subir en un reel y tienes problemas. Pues, ¿qué no le hiciste? Vas a ir a Terats. No, lo siento. No, gracias Zuckerberg. No me apetece. Y sobre todo, me hizo gracia porque se quejaba amargamente, amargamente de los datos que recababa TikTok de sus usuarios. Y pararos, si vais a hacer una cuenta de Terats o la habéis hecho ya, pararos a mirar los datos que están cogiendo de vosotros. Porque vais a flipar en colores. Vais a flipar en colores. La queja que había de TikTok de recopilación de datos, ahora están chupando todos los datos de Terats. Me parece alucinante. Personalmente, ni de broma me hago una cuenta de Terats. Ya me quedo con la de Instagram por la gente que está aquí en Instagram. Por todos los que he conocido aquí en Instagram. Y eso lo voy a mantener, está claro. En ese sentido, no hay ningún tipo de duda. Pero no me voy a montar en nada nuevo de Zuckerberg ni de broma. Si mejora Instagram, si algún día se da un golpe al pasar por debajo de una puerta. Y se le abre el decimoquinto chakra y decide que va a hacer algo bien y que va a mejorar Instagram. Genial. Cuando yo vea esa mejora, después me empezaré a plantear cosas. A partir de ahí, hasta ahí, no quiero saber nada de Zuckerberg. Lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Que quiera ir, que vaya. Me parece genial, eh. Tampoco voy a sabotear a nadie, ni voy a fastidiar a nadie porque se da cuenta en Terats. Eso lo tengo claro también, evidentemente. Pero ya os digo que lo de Zuckerberg y demás, con este tipo de cosas, escapo. Escapo, pero corriendo, 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 corriendo. Y bueno, pues hasta aquí la parte para Instagram y para YouTube, ¿vale? Digo hasta aquí la parte para Instagram y para YouTube porque tengo que hablaros también de Escuadrón. Tengo que hablaros de Escuadrón. Yo os había comentado que tenía intención de revisar Escuadrón controlando los arcos, tanto los arcos de personaje, los arcos de trasfondo, todos los arcos de la trama, etcétera, etcétera. Y desmontarlo, hacer ingeniería inversa para ver lo que hace Sanderson. Recordad que Sanderson tiene un libro de escritura creativa y me pareció curioso comparar lo que dice en el curso de escritura creativa con lo que hace. Porque a veces sabéis que hay diferencias, ¿no? En este caso creo que no hay muchas diferencias, pero me parece que las diferencias que tiene son las cosas que tiene interiorizadas y que hace él sin ser consciente. Porque pues tiene una práctica de escritor ya, ha escrito a la leche de libros y de hecho ya antes de publicar ya había escrito 10 libros, ¿no? El tipo, o sea, es un fuera de serie en ese sentido. Sobre la ciudad está más allá de toda duda. Y lo dicho, creo que ese tipo de detalles pues son muy curiosos. A pesar de que no he hecho todavía el análisis, estoy en ello, ¿vale? Pues creo que los datos preliminares o el primer vistazo que se le puede echar me parece muy interesante. Así que nada, vamos con ello. Y pues eso, me despido de los seguidores de Instagram y de YouTube porque aquí cortaré el vídeo. Bueno, el vídeo grabado y bueno, pues grabaré de nuevo pero para subirlo por aquí. Así que nada, lo dicho, nos vemos, adiós a todos y vamos allá.